¡Vamos! Mira cómo baja ahí el río. Linda, mira ahí, mira ahí el río. Ese sí, ¿eh? Pero aquí está increíble, mira. ¿Sí? Sí, dice cómo camina. Sí, acá... Sí, ¿sí? Sí, dice cómo camina. Queremos felicitarlos por ese esfuerzo que hicieron, por esa participación de estar alcanzando el día de hoy la cimbre, hasta aquí llegamos, recuerden que está prohibido llegar hasta la cima porque está bastante agrietado, entonces no queremos arriesgar a nadie, esa es la razón por la que no avanzamos. Segundo, el espectáculo de tu celo. Es una experiencia única, que la verdad nunca la había presenciado, pero la celda se queda muy corta. 10 minutos, nos vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Tienes que volver a subir. ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén!